Esto es Chicas Cosmo Existen muchas parejas que han dicho las palabras Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso Hasta que la muerte nos separe O hasta que una mujer fatal nos separe Y el mundo de los famosos no es tan exentos de estas clásicas rompehogares Y es que aunque sean parejas con muchísimos años de casados O noviazgos de meses Cuando llega una tercera en discordia Convierte relaciones felices en verdaderos infiernos Como lo han vivido muchísimas famosas Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos Peligro, famosas rompehogares Guarden a sus maridos Angelina Jolie Sin duda este es el caso más famoso Y el que se ganó el primer lugar en prácticamente todas las revistas de chismes del mundo entero Cuando anunciaban como tras la filmación del señor y la señora Smith La femme fatal Angelina Jolie enamoraba a Brad Pitt Y rompía el matrimonio de 5 años con la actriz Jennifer Aniston Desde este momento se le conocería a la famosa pareja como Brad Jolina Rápidamente construyeron la gran familia que actualmente tienen Pero esta no era la primera vez que se le acusaba a la actriz de terminar con una relación La mala fama de Angelina empezó cuando según dicen le robó el marido a Laura Dern Ella y Billy Bob Thornton comenzaron a salir durante el rodaje de la película fuera de control Y estuvieron en pareja por más de 3 años Michelle Pfeiffer Esta es otra de las actrices famosas de Hollywood que generó un escándalo cuando tuvo un pequeño romance con el actor John Malkovich Su compañero de reparto en el film Relaciones Peligrosas Realmente esto no hubiera sido tan importante de no haber sido porque este llevaba 6 años de casado con Glenn Headley Inmediatamente Glenn pidió el divorcio Pero aún con el divorcio Michelle y John tuvieron una relación que solo duró el tiempo de filmación de la película ¿Crees que valió la pena perder todo lo que tenía? Claire Dance ¿Quién no recuerda a esta joven actriz en la cinta Romeo más Julieta? Donde interpretaba a una joven inocente y muy enamorada Pues esta tiene un lado oscuro muy guardadito Cuando salió con el actor Billy Crudott hace poco más de 10 años Ellos se conocieron mientras rodaban la película Belleza Prohibida E inmediatamente saltaron las chispas Hay quienes aseguran que el amor fue tan grande que Billy rompió su noviazgo con Mary Louise Parker Con quien además estaba esperando a su primer hijo Pero esta relación tampoco duró y al paso del tiempo cada uno tomó caminos distintos Tom Cruise y Nicole Kidman eran una de las parejas más populares Y de los matrimonios más estables de Hollywood con 11 años de aparente relación feliz Todo indicaba que eran una historia de amor de esas de vivieron felices para toda la vida Por eso a todos les sorprendió cuando anunciaron su separación Según se dijo, el motivo que los había llevado a tomar esta decisión Fueron infidelidades por parte de los dos Cosa que se confirmó al poco tiempo cuando Tom empezó una relación con Penélope Su amor empezó cuando trabajaban en el film Vanilla Sky Y el noviazgo duró solo algunos años Christine Stewart Uno de los más sonados y donde la evidencia fue más que obvia Ya que existen fotografías de los involucrados Es el de la joven y bella atriz protagonista de la famosa saga Crepúsculo Y el director de cine Rupert Sanders Ambos trabajaron juntos durante el rodaje de la película Blancanieves y el Cazador Ambos con relaciones estables o eso parecía Él con un matrimonio de 10 años Ella dentro de un noviazgo con el actor Robert Pattinson Con quien llevaba ya 4 años de pareja Pero todo acabó cuando se publicaron unas comprometedoras fotos de ella besándose con Sanders La actriz tuvo que pedir disculpas mediante un comunicado de prensa A pesar de que el cineasta intentó salvar su matrimonio Su mujer lo demandó señalando que no podía superar la aventura con la joven actriz Kat Von D A pocos días de haber ganado un Oscar a mejor actriz por la cinta Un Sueño Posible Sandra Bullock se enteraba como su marido Jesse James le estaba siendo infiel Con la popular tatuadora Kat Von D Envuelta en el escándalo La actriz declaró la depresión que todo esto le había causado Aunque como dicen todo se paga Y en el medio del espectáculo esto se cumplió Cuando Kat y Jesse cancelaban su compromiso de matrimonio Porque esta argumentaba la infidelidad con más de 15 mujeres del famoso ex esposo de la Bullock Amber Heard Tras 14 años de matrimonio Vanessa Paradise terminó su matrimonio con Johnny Depp Por un sospechoso vínculo entre el actor y Amber Heard Según parece la relación entre ambos comenzó oficialmente durante la gira promocional de la película Room Diary Y es que entre la filmación hubo una química muy especial Johnny sintió el flechazo de Cupido de inmediato No solo por la belleza de la actriz Sino también por su personalidad Quien asegura son compatibles en casi todo Actualmente todavía siguen juntos Ahora que ya conoces a algunas de las famosas que según se comenta son peligrosamente atractivas Y según también dicen capaces de llegar a romper una relación ¿Tú qué opinas? ¿Crees que realmente tuvieron que ver para que una pareja ya formada terminaran? ¿O tal vez son solo víctimas de las circunstancias? Como siempre esperamos que este video te haya gustado Le des muchos likes y lo compartas Así es que te invitamos a que si eres un amante del mundo del espectáculo Como de las últimas tendencias en moda y salud Te suscribas a este canal Donde te estaremos mostrando videos con lo más in the show business Mandamos saludos a Amy Díaz Ruiz Miriam García Andrea Gués Jimena Díaz Simplemente Nick XD Josué Ramírez manda saludos a su primo Emiliano que cumple años Muchas felicidades Emily Estefanía le manda saludos a toda la gente linda de Ecuador Arely Favela Marlén García Columba Hernández Mesa Y en especial a Fernanda Alegría y a su amiga Yelda Tobar Por ser la primera persona en comentar el video llamado Vientre plano en un mes Y recuerda Yo soy Mafer Y esto fue Chicas Cosmo Saludos faranduleros y bendiciones Don't need no hold up Taking control of This kind of moment I'm locked and loaded Completely focused My mind is open I'm locked and loaded 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 I'm locked and loaded